¿Os imagináis que nos convirtiéramos de repente en salsa rosa y contáramos como cotilleos en plan todo el día de influencers y cosas raras? Cuenta un cotilleo, Calitos. Y que viniese gente a tirar... Como un Telecinco, como un salvame, pero que el salvame se transformara como en el nuevo salvame de influencers. Suelta una, suelta una. ¿Un bombazo, de repente? Suelta una, sería increíble. Mira, ahora sería afro-bomba. Pero algo muy épico, Calitos, tío. Aunque le jodas la vida a la otra persona, da igual, tío. A ver si no la lío, ¿no? Voy a pensar. Un salseo, un cotillo rápido. La gente diga sobre quién en el chat. ¿No podemos leer por aquí el chat? Yo tengo uno, en verdad. ¿Quién es uno? En lo que he puesto antes en el WhatsApp, ¿creéis que sea problema contarlo? Lo que he mandado un audio y eso. Lo de que ha pegado al vagabundo. Tío, se ha río muy poco. Tío, digo, buena broma, coño. ¿Sabéis cuál digo? Eso es un cotillo de mierda, Reven. Claro, no es un... ¿Qué queremos hacer aquí? Tengo yo uno, un cotillo. Tiene uno, tiene uno. Tiene uno. Ayer, no pude hablar con Lucía Bellido aún. Hoy... ¿Hoy vas a intentarlo, Carlos? Ya veremos. ¿Crees que en una hipotética situación en la que tú entablas una conversación con ella puede haber feeling? Puede ser. Me encanta, me encanta. Puede ser. Ojalá poder mostrar a nuestros seguidores cuál es tu posición de ligue. Caritas tiene una posición de ligue. Es el cuello, ¿no? No, 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 no. Son dos gestos muy importantes. Ah, pero yo no. Uno lo puedo hacer. Un momento, un momento, un momento. Uno se puede hacer, el otro no. ¿Vais a tocarme en los cajones? Sí, un poco más. Básicamente, zona de espalda, inclinada en un arco hacia atrás. Así. Cuanto más para atrás esté, más liga. Tiene otra, tiene otra. Tiene otra. Ahora, gesto así, un poco ceñido, así. Caritas como que, para ligar, no habla. Se congela en una pose en que él esté cómodo y le guste. Y a partir de ahí, si la chica quiere... Y luego es tipo... Sí, vivo por Chamberí. Sí, veraneo en Ibiza. Eso es un poquito... Bien, bien, lo he hecho bien. Ayer dijo vivo en Chamberí también. Es que vivo en Chamberí es duro. ¿Lo dije? Sí, sí. Ah, porque me preguntaron. ¿Dónde vives? Me preguntaron. Me preguntaron. Por cierto, hay una anécdota también que tenemos que contar, que para mí fue top ayer. ¿Tú estabas re ven? No sé. Te la contamos. ¿La quieres contar tú? Yo pongo contexto, si queréis. Oye, hemos dicho una. ¿Cuál es la otra que se puede contar? ¿La postura? ¿La postura? No, la postura. Ah, no, no. Es así y inclinación. Extrema. Sí. Yo tengo postura de llegar, o yo no. ¿Tú? No. Le voy a seguir la frase. Mira cómo estás, tío. Tú eres la verdadera vergüenza. Es el cabestro. Es el cabestro. No. No es el cabestro. Gracias.